Domingo por la tarde El 6 de octubre el caballo al palomino retó El palomino señores, un caballo trezañero Su corredor es chihuahua y lo entrenaba moreno Se entrenaba diariamente para afrontar este duelo El 6 de octubre el caballo, un alasal muy ligero Sentían que iban a ganar, metieron mucho dinero No creían que el palomino les pueda rajar el cuero Dejo don Jesús Barrón, aquí tengo cien mil pesos Te contesto de un amalio, no me conformo con eso Ponle unos veinte mil más, para llegarle a mi precio Saludos para la familia Rodríguez, familia López Toda la gente de la comarca lagunera, si señor Salieron del partidero, los dos caballos volaban Y el alasal de barro, medio cuerpo aventajaba Pero al llegar a la meta, el palomino ganaba La gente de Jericó, muy contestos festejaba Se lo dije don Amalio, Manuel Moreno gritaba Sin palomino es un viento, mi compadrito no falla Un amalio muy contento, su treinta y ocho saco Paseando toda la carga, pues al aire los tiros Gracias a mi palomino, nos respeta la región Ya con esta y me despido, de la luz y la rosita De la paz y Jericó, seis de octubre y dinamita La comarca lagunera, es una tierra bonita